Y pues ya estamos aquí en Comicueva para hacer un rápido review de este sobre de 1996 me parece, que es de la colección de Pocahontas de Skybox, estas son tarjetas que no salieron aquí en México y este sobre pues ya está pagado, pero para los que quieran sobres de series retro, que no sean Pocahontas porque este era el último, no dejen de darse una vuelta aquí en Comicueva porque tenemos de Street Sharks, tenemos de Mario Bros, del Inspector Gadget, tenemos de Disney, tenemos de Hockey sobre Hielo y de muchos temas más, entonces vamos a pasar a hacer la revisión, Iván ahora sí date gusto, ábrelo por favor, ahora sí vamos a ver qué es esto, te vas a dar el gusto de abrirlo después de estar cerrado unos 30 años. Fácil, no más, vean, 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 no quiere salir público, qué hacemos, no mejor si la abrimos ya. Veamos, sí, yo la verdad soy honesto, he visto imágenes por internet, pero no había visto las tarjetas directamente, entonces siempre son bonitas. Ah, mira, estas son especiales, son como recortables, como las de Dragon Ball, que las podrías armar, ah, está padre. Ah, entonces ya sé de dónde salió la idea. Ahí está Pocahontas con su hermana, que ahora próximamente en el live action de Disney seguramente van a ser güeras o chinas. Rubias, este, sí, 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 sí. Ah, está muy bonito, ahí está John Smith, precisamente en la, ahora sí que en el barco, que ahora John Smith va a ser afroamericano, lo mejor en la nueva adaptación de live action de Disney. No lo dudes. Lo que me gustaba mucho es, si lo puedes tocar, que tienen como una textura muy terza las tarjetitas, como que les ponían como esa capa de barniz, que luego las de México, pues a veces no tenían. No, y era, y si las hacían, haz de cuenta que nada más en la figura, como aquí, o aquí, o en los detalles del mar, pero en toda no. Ah, y está muy bonita ahí esta Pocahontas con John Smith. ¿A ti te gustó mucho esa película? Claro, claro, claro. La verdad que tiene una canción, una banda sonora muy bonita. Muy buena. Vamos a seguir. Ah, y ese es el, ese es el, no me acuerdo cómo se llama, el malote de la película, que es como el, 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 que es, gobernador, ¿no? El gobernador. Pues dale, la que sigue, la que sigue, vámonos por la que sigue. Ah, esa es la última. No es solamente la... Entonces, dinos, ¿cuántas tarjetas tiene cada sobre? Para que sepamos. Contemos, para que vean que no haya fraude. Una, dos, tres, cuatro, cinco tarjetas y una tarjeta especial. Perfecto. Correcto. Perfecto, pues seguimos aquí en contacto y no dejen de darse una vuelta a Comicueva.